RENIEI EGO DE MI RENIEI EGO DE MI RENIEI EGO DE MI RENIEI EGO DE MI Yo reniego a amar ahorita Yo que te conocí Yo reniego a amar ahorita Ay, Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando. Dios mío, Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando. Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando. Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando, Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando. Dios mío, qué gesto que a mí me está, va pasando. ¡Aplausos! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Que habemos malo y bueno Y también son como aquí Y ya no hay vida 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 Y ya no hay vida